Quisiera saber usted como presidente, ¿qué nos puede contar? ¿Cómo está el taekwondo hoy con el tema del coronavirus? ¿Cómo lo está manejando la federación? Bueno, el tema del coronavirus en Tucumán, como en todo el resto del país, estamos prácticamente parados, la gente no puede trabajar, los profesores que estaban dando clase, todavía no podemos pagar la cuota Confederación Argentina de Taekwondo, y bueno, estamos esperando que podamos llegar a un final feliz, ¿no? ¿Se le exige la cuota de parte de la Confederación, pese a que no se puede trabajar por el coronavirus? En realidad, la cuota no me están exigiendo, pero tampoco en ningún momento dejaron de hacerlo. Claro. No sé si soy claro. Sí, sí, entiendo el punto. Y el señor que maneja la entidad nacional, ¿no? Tiene, bueno, idas y vueltas de larga data. Bueno, esta es una larga data que viene del 2011, porque sin conocerme, este señor pasé a ser su enemigo, porque no lo boté a él en aquella oportunidad. Eso por un lado. Y segundo, que yo no puedo morder la mano a quien me alcanza un pedazo de pan, como se dice, ¿no? Claro. ¿Y cómo continuó la relación? Bueno, este, a partir del 2011 yo me convierto en enemigo sin conocerlo. Solamente lo vi un par de veces, porque yo estuve muy poco tiempo con la Federación Sendó, porque yo fui alumno del Maestro Urbuorja. Ajá. Entonces, este, yo estuve muy poco tiempo, un año, un año y medio aproximadamente. Después este señor se reunía con el secretario, le pedía que se reúna con el resto de los profesores para que me diera un golpe de mano y me quite la Federación. Yo, este, a la Federación, acá en Tucumán, nadie la quiera agarrar, porque acá lo que hay que hacer con la Federación, hay que levantarla. Ahora, no hay dinero, no hay recurso máximo ahora que sea, por este problema del coronavirus, menos que menos. Claro. Entiendo el punto. Ahora, ¿nunca se buscó contemporizar entre las partes, llegar a un acuerdo, entender cuál es el problema, o decir, bueno, miremos para adelante, al final de cuentas? Bueno, yo les sigo comentando. Perfecto. En el 2015, en la oportunidad que yo los amo, por unos problemitas que había dentro de la Federación, me levantó la voz y me faltó respeto delante de mi familia, cosa que no le voy a permitir a él y a nadie, porque indudablemente yo soy una persona de respeto y respeto a quien me respeta, eso que no le quepa la menor duda a nadie. Entonces, yo, como tuvimos ese entredicho, renuncié a la Federación. Se hace cargo un señor que vino de otro estilo de taekwondo, siendo un cinto verde. Ese señor quien lo puso, perdón, discúlpeme Sabón, ¿cómo cayó ese señor de cinturón verde? O sea, yo, Javier Olú, no puedo ir a tocar el timbre que me pongan de presidente, ¿me explico? Sí, lo que pasa es que yo quería renunciar y nadie quería hacer cargo de la Federación. Bien. Entonces dijo él, yo voy a ser presidente, se hizo cargo de la Federación, viajó a Buenos Aires y durante más de dos años, en cada asamblea que había en la Confederación Argentina, este señor levantaba la mano aprobando, desaprobando puntos que se trataban. O sorpresa, cuando voy, paso por impresión de general de personal jurídica, pregunto la situación que estaba la Federación, me dice, no, la Federación está céfala, por la primera razón de que, claro, le digo, ¿quién es el último presidente? Miguel Jiménez, o sea, en este caso yo. Está todo igual, ¿eh? Dios mío. Sí. Una falta gravísima. Sí. Porque cuando él se presentó allí, en la Confederación, como presidente, jamás se le pidió ningún papel que lo pueda avalar como tal. Bueno, entonces, los profesores descontentos con este señor, me piden que volvamos a tomar la Federación, porque nos iban a quitar la personalidad jurídica. Bueno, este señor me dejó una deuda de 30.000 pesos, que la tuvimos que levantar nosotros. Cuando yo asumo, me hago cargo de la Federación, el señor presidente me pide todos los papeles, todos los papeles. Se los presenté porque corresponde, corresponde que se los presente. Sí. Entonces, yo hice lo que está dentro de los estatutos. Pero yo me pregunto, ¿por qué este señor nunca se le pidió nada? Porque simplemente era amigo. Le digo más, este señor apareció con un pinto dano. Opa. Me motivó el enojo de Raúl Búzca, que estaba en el Consejo de Maestro. Sí. Sí, sí, hubo un problema casualmente por este señor, porque no pasó por el Consejo de Maestro. No sabemos quién le firmó los diplomas CAT. Pero él es hoy ostenta el quinto dano. Eso es algo que a mí me molestó muchísimo. Después, con el señor Ricardo Torres, que tengo buena relación, no digo muy buena, pero tengo buena relación, estando en la provincia de Jujuy, trató de que hiciéramos las paces, de aunar criterios, de llegar a un entendimiento. Pero, ¿qué pasa? Este señor sigue con la misma tesitura. Se comunica con gente de la comisión directiva, con otros profesores, para llevarme a mí a incomodarme o pedirles que me den un golpe de Estado. Yo no, hasta el momento no me explico cuál es el motivo. Yo pensé que habíamos hecho las paces, borrón en cuenta nueva y no quedaba rincón. Sí, ¿por qué tanto odio? Claro, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tanto odio hacia mí? A un secretario le entregó un piso, un piso de goma encastrable. El secretario se quedó con el piso. ¡Opa! Claro, se quedó con el piso. Me cansé de pedir algo escrito como para reclamar, y si no, iniciar acciones judiciales, porque es lo que corresponde. Se ha quedado con un piso de la Confederación Argentina. Sí. Bueno, nunca me lo dieron. Bueno, al momento de asumir año 2018, yo pido un piso, ¿por qué? Pero para ellos era más fácil que me den un aval, una constancia como para reclamar el piso que ya está en Tucumán. Nunca me lo dieron. Bueno, me dijeron, siempre me estuvieron gambeteando, que sí, que no, que después, que esperar, que... Bueno, antes de las elecciones, me hacen una oferta, por pedido del señor presidente, que me iban a entregar un piso. Pero me lo iban a entregar después de las elecciones. O sea, a cambio del voto le daban un piso. No me dijeron eso, pero es una condición, me estaban condicionando a mi voto. No, yo no acepté. Yo no me llamo un piso. Después también se me ofreció un dinero en efectivo. Tampoco acepté porque... A ver, yo quiero que se entienda. Yo soy un hombre de principio. Y mis principios tienen valores. No precio. Yo no me llamo un determinado dinero en efectivo, ni un piso de goma encastrable. Hoy, la federación en Tucumán no tiene piso. Yo estoy golpeando puertas para ver si algún político se ha piado de nosotros y nos consigue algo. Entiendo. Entonces, es muy, 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 muy lamentable lo que está pasando. Quizás yo sea el problema. Porque yo no claudico ante nadie. No claudico ante nadie. Yo soy una persona sencilla, humilde, pero fiel a mi principio, por sobre todo. Yo quiero que esto dejara en claro. Yo no le guardo rencor a nadie. Le vuelvo a repetir. Yo con el señor Ricardo Torre tengo muy buena relación. Pero el problema siempre fue que parece que es algo personal. Yo con él no tengo nada. Ni personal ni institucional. Porque es algo que para mí... Lo tomo como... De quién viene, como se dice. ¿Cómo siente usted que medio país está en contra? Y bueno, yo creo que hay una gran desconformidad con el manejo actual. A ver, lo que tiene este señor es que es bastante soberbio. Soberbio y rencoroso. Y eso es lo que le molesta a la gente. Claro. Entonces, esto yo creo que no da para más. Entiendo el punto. Entiendo el punto. Puntualmente, ¿qué es lo que necesita Tucumán? ¿Qué es lo que sienten que la institución madre les está faltando a ustedes? Por ejemplo, el piso de goma, que es lo primordial. Acá el único piso de goma que existe dentro de la provincia es el mío propio, que yo lo compré. Hasta acá se me cuenta el divorcio con mi esposa porque lo compré sin consultarle a ella. Claro, porque me imagino... Teniendo necesidades en casa como padre de familia, desde luego. No hay proveedores que haya ventas puntualmente en Tucumán. Es todo desde Buenos Aires para allá, ¿verdad? Hay algunas casas, pero lo que traen de Buenos Aires es el descarte y lo cobran como si fuese material de primera. Claro. Entonces, tampoco está al alcance de nosotros poder comprar. Claro. Y la institución madre tampoco dio una ayuda como para que ustedes puedan equiparse. La institución madre jamás nos colaboró. Porque hay una realidad. Lo que tiene que entender la gente es que la institución está al servicio de las afiliadas, sino al revés. Desde luego que sí. Nosotros somos los dueños de la Confederación Argentina, los afiliados, porque nosotros somos los que más sostenemos la Confederación Argentina. Claro. Es duro esto. Es duro. ¿Alguna vez terminado la votación, este señor se comunicó con usted por algo, trató de acercarse o tampoco nada? Nunca. Nunca, nunca. Él se comunica con gente de mi comisión directiva, con algún otro profesor de comienzo, nunca. Yo con el que tengo, con el que me comunico es con el señor Torres. Y con el señor Torres, ¿nunca hubo manera de llegar a un acuerdo y decir, mira, esto no está bien, lo que pasa en el país, tratemos de resolverlo, tampoco encuentra respuesta de ese lado? No, no, porque la relación con él es más superficial, digamos. No tratamos estos puntos, no lo tocamos con él más, no ahondamos, digamos, en estos temas. Pero sí, yo creo que acá hay que hacer una vuelta de timón. Sí, 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 totalmente de acuerdo. O sea, es lo que habla la mayoría de la gente, ya, porque en su momento fue la mitad del país y uno nota que ya va creciendo. La gente está muy hastiada y no encuentra respuesta más que agresiones. Totalmente. A ver, hay otra cosa que él me dijo en una oportunidad. Él estaba en contra de los presidentes que se perpetúen en el poder. Pero acá en Tucumán no hay quien agarre, nadie la quiere agarrar. Eso es lo que pasa. Yo no tengo problema. Yo ya renuncié a ver, no tengo problema en dejarle la conducción a otra persona más joven que tenga más ganas de trabajar que yo. No tengo problema. Pero ¿y él? ¿Por qué no me da el ejemplo? Yo le quiero recordar algo que decía el coronel Zeynes Linn. La mejor, la manera de enseñar con el ejemplo no es la mejor, es la una. Y es verdad. Puntualizamos una cosa. El señor le exigía papeles. Le sorprendió que tuvieran dos años con problemas con IGJ, pero él tiene 11 y lo tenía callado. Eso es lo más grave de todo. O sea que mi... El presidente que estuve anteriormente en Tucumán es un buen alumno de él entonces. Porque él no conocía inversión de personas jurídicas en Tucumán. Pero él levantaba la mano cuantas veces había asamblea. Qué triste, Dios mío. Sí, es una realidad bastante crítica, bastante lamentable, ¿no? Yo creo que la mejor manera es estar todos unidos y trabajar con un solo fin, que es lo deportivo. Es la única manera de hacer grande la Confederación Argentina de Taekwondo y hacer crecer el deporte. De alguna manera también refundarlo, como por lo que uno está notando. Sí, totalmente. De acuerdo que sí. Sabón Jiménez, le agradezco mucho su tiempo. No, por favor. Gracias por... Es un honor para mí, ¿eh? Para mí también hablar con alguien como usted. Que lo tenga muy en claro usted. Muchísimas gracias. Gracias.